Te extraño, como me cuesta olvidarte, sin ti mi vida es nada, Lorna, K4J Lleve, por la agonía de que no te tengo, y cada gota representa un beso, lo que me dabas en esos momentos, lo tengo ahora pero de recuerdo Lleve tanto por mi gran lamento, que acompañante harás el sufrimiento, aun tus huella vive en mi cuerpo y te llevo dentro Lleve, ahora estás, en otro lugar, descansando en paz, pero sabes bien, no te voy a olvidar, voy a conservar tu amor hasta el final Nunca imaginé, que desafortunadamente yo te iba a perder, hoy me pesan los momentos malos que pasé Quisiera echar el tiempo atrás, poderlo resolver, pero sé que es imposible y no vayas a volver No recuerdo la caricia, los detalles que, hicieron que fuera más fuerte este gran querer, hoy me duele el hecho de que no te vuelvo a ver, y es por eso que ahora papi siempre Lleve, ahora estás, en otro lugar, descansando en paz, pero sabes bien, no te voy a olvidar Voy a conservar tu amor hasta el final Al despertar extraño tu aliento Y siento que el viento toca mi cuerpo Y si pudiera cambiar el tiempo No estarías muerto Te extraño Como te extraño Lleve, ahora estás, en otro lugar, descansando en paz, pero sabes bien, no te voy a olvidar, voy a conservar tu amor hasta el final Para aquellas personas que han perdido a su pareja, a un ser amado, a sus hijos, esta canción desde el corazón Te extraño, abuelo, tía, tío, Iván, Male, Rispeteña, descansen en paz